Hola, ¿qué tal? Yo soy Tevin, ilustrador y autor de cómics, y como ya saben, parte del consejo editorial de Pura Pinche Fortaleza Comics. Estamos aquí en PIL, Guadalajara, muy contentos con todo el recibimiento que hemos tenido de los lectores, y estamos en el stand W33, para que nos puedan ubicar sencillamente. Hoy les vengo a platicar de una antología que ha sido muy bien recibida entre los niños y los adultos, se llama Niño Terror, Queremos Calaverita. Es una antología que está dirigida para los niños, que son historias de valores disfrazadas de cuentos de terror. Al mismo tiempo, vas a disfrutar una historia de terror, pero que también vas a aprender algún valor. Los valores, como podemos observar, al principio de cada historieta, viene ahí especificado en un corazoncito y dice libertad. Vas a aprender otros valores, como el amor, la valentía, y así infinidad. Estas obras están muy interesantes porque combina el talento de varios artistas mexicanos que tenían el reto de contar una historia de terror y al mismo tiempo transmitir algún valor, como la hermandad. Entonces, estas obras les han encantado a los niños, y ya tenemos al menos dos libros de Niño Terror. El primero fue Vacaciones Nunca Más, y este que les estoy mostrando es Queremos Calaverita. Estos libros los vas a encontrar aquí en la FIL, y aparte podrás aprovechar, pues convivir un poquito con nosotros para platicarte a profundidad algún detalle que te haya gustado de esta antología. Y también, si quieres, pues te lo podemos autografiar con todo gusto. Entonces, que no olvides, tenemos todo en nuestro catálogo de pura pinche fortaleza cómics, pero también de nuestros amigos de otras editoriales que estamos aquí presentes en tipo de Guadalajara. Desde Ville, Power Map, de Bulbo, de Ficcionarradores por acá abajo. Entonces, tenemos también playeritas por este lado, y bueno, les agradecemos que vean estos videos, y déjense caer para acá. Así es que no olviden, nosotros somos pura pinche fortaleza, y no estamos aquí de visita. Pura pinche fortaleza cómics. No estamos aquí de visita. No estamos aquí de visita. Pura pinche fortaleza. ¡Gracias! ¡Gracias!